Música Medellín estrenará hoy el renovado palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe Luego de dos años de cuidadosa intervención, hoy tiene salas tecnológicas y luminosas para el disfrute de todos Múltiples eran los problemas que presentaba la edificación Encontramos que los bombillitos de las hornacinas, todos por el calor habían explotado Que las lámparas de las oficinas se caían y reventaban en los escritorios de los compañeros Ahora los antioqueños encontrarán un lugar fresco, iluminado, tecnológico y amigable con el medio ambiente La actualización en ese sentido de redes de potencia y de redes de iluminación También ha tendido a mejorar el funcionamiento energético y ecológico del edificio Por otro lado la red tecnológica, o sea como te decía aquí no teníamos un internet Que nos permitiera tener comunicación directa con las regiones Hemos logrado que brille, dan muchas ganas de venir a trabajar Es un espacio que llama a la cultura La entrega del renovado palacio de cultura estará acompañada de la exposición Parques educativos que se puede apreciar desde las 6 de la tarde